Sean ustedes bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre las políticas de créditos y su clasificación de créditos cabe recalcar que en este tema cada institución financiera tiene sus propias políticas de crédito basándose en un parámetro establecido designado por la superintendencia de bancos cada crédito se destina de acuerdo al destino, al plazo, al sujeto, a la garantía y a las condiciones es decir, si nosotros vamos a hablar de los créditos en base al destino tenemos dos tipos de destino que un cliente los puede dar, es decir, puede destinarlos para consumo o puede destinarlos un crédito comercial cuando tú o cuando un cliente destina un crédito para consumo es simplemente para sus gastos personales es decir, para la compra de muebles, para un viaje, para la compra de un vehículo hasta para una compra de una vivienda porque es un consumo del cliente cuál es la diferencia entre un crédito comercial, un crédito de comercio tú lo destinas para capital de trabajo o para activos fijos de tu negocio generalmente un crédito comercial se puede dar para capital de trabajo, para activos fijos o para nuevas inversiones de una persona independiente de plazo cuando un crédito se destina por el plazo hay tres tipos de plazos en los créditos que son de corto, mediano y largo plazo un crédito de corto plazo no va a pasar del año un crédito de mediano plazo va a estar de uno a tres años y un crédito de largo plazo va a ser más de tres años generalmente cuando ustedes vean a un cliente y le asignen el plazo tienen que tomar en cuenta el endeudamiento financiero del cliente y la capacidad y el producto del crédito no podemos dar un crédito a corto plazo o a mediano plazo si es un crédito para la adquisición de una vivienda no podemos dar un crédito de largo plazo cuando es para capital de trabajo estos son tips o análisis que ustedes deben hacer el momento de revisar o el momento de tener un contacto con el cliente porque generalmente el cliente le puede pedir un crédito de tres mil dólares para cuatro años pero es mucho el plazo que ustedes están dando para un crédito muy pequeño entonces el cliente al final va a terminar cansándose de pagar el crédito y podemos caer en algo que se llama cartera vencida vamos a analizar con respecto al sujeto, es decir con respecto al sujeto ustedes pueden dar cuatro tipos de créditos, créditos personales, créditos microempresariales, créditos empresariales y créditos corporativos cuando es un sujeto es con una persona natural o jurídica es personal igual una persona natural o jurídica cuando es microempresarial recuerden que es pequeña empresa cuando ustedes pueden diferenciar entre un crédito micro y empresarial generalmente se diferencia de acuerdo a las ventas y de acuerdo a la formalidad del negocio es decir que un cliente que vende menor a cien mil dólares se lo considera un microempresario un cliente que vende mayor a cien mil dólares se lo considera pequeña empresa si otra diferencia entre un micro puede ser que generalmente el microempresario no tiene negocio tan formal es decir no tiene RUC no tiene RICE son vendedores ambulantes personas que venden productos en casa que venden ropa en casa es gente que no tiene formalizada su empresa o negocio cuando es un crédito empresarial y cuando es un crédito corporativo ustedes pueden tomar en cuenta que un crédito empresarial las ventas deben ser menores a cien millones de dólares y corporativo cuando las ventas son mayores a cien millones de dólares si es un tip o es un paso que ustedes deben analizar deben tomar en cuenta en el momento de analizar y revisar un crédito recuerden que es importante que ustedes como analistas de crédito enfoquen al cliente de acuerdo al destino al plazo al sujeto a la garantía y a las condiciones en este momento vamos a hablar de garantías las garantías pueden ser de dos maneras pueden ser garantías reales o garantías personales o quirografarias que es una garantía personal o quirografarias una garantía simple sobre firmas es decir que tú le pides a un amigo o conocido o un familiar que te sirva de garante simple que es una garantía real una garantía real es una garantía que tú das en base a una hipoteca que hipoteca o base a una prenda cuál es la diferencia entre hipoteca y cuál es la diferencia entre prenda hipoteca es una casa prenda un vehículo si entonces cuando tú das una garantía en base a una hipoteca no necesitas garantes personales son dos tipos de garantías que se analizan generalmente hay otro tipo de garantía que es una garantía sobre inversiones es una garantía back to back es decir que tú das una garantía en base a una inversión que tú das tú dejas tu dinero en una póliza de 20 mil dólares durante seis meses y a los tres meses se te presenta una emergencia tú puedes pedir un crédito y dejar como garantía la misma póliza es otro tipo de garantía que generalmente suele darse entre los clientes que dejan pólizas a largo plazo y se les presenta un negocio o una oportunidad o una emergencia cuáles son las condiciones las condiciones que tú das de un crédito son condiciones al vencimiento con renovación y condiciones con tablas de amortización fijas y graduales es decir al vencimiento tú le das puede ser un ejemplo para que sea más fácil de entender tú das un crédito a una persona independiente que tiene café es decir siembra cosecha hace todo el trámite y tú le das al vencimiento simplemente que a los seis meses cuando vendas cosecha cuando ya termine su producción te pague a ti el crédito mensual significa que todos los meses religiosamente el cliente te va a pagar el crédito y trimestral como su palabra misma lo dice cada tres meses te puede pagar generalmente se utilizan los créditos al vencimiento trimestrales para clientes independientes dependiendo de la actividad del negocio vamos a hablar con respecto a los tipos de crédito ahora vamos a hablar que existen créditos de consumo créditos comerciales operaciones especiales y operaciones contingentes y entonces vamos a hablar hablar sobre los créditos de consumo un crédito de consumo como les decía anteriormente es un crédito destinado para la compra de un bien mueble o inmueble un crédito comercial es destinado para capital de trabajo para inversiones nuevas hay operaciones especiales operaciones especiales que se manejan como el leasing y el factory y el sobregiro generalmente leasing y el factory se manejan para exportaciones importaciones y operaciones especiales que no se dan frecuentemente el sobregiro es uno que es es una operación especial que se da con frecuencia siempre para los clientes corrientistas y las operaciones contingentes como su palabra lo dice son líneas de crédito eso con respecto a los tipos de crédito muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión